Bienvenidos a un nuevo video de Top 5, Tony Ruiz En este material te quiero presentar una evidencia que aunque dure unos pocos segundos no deja de ser interesante Déjame tu punto de vista en la caja de comentarios Iniciamos con el video Este video tiene más de 20 años de existir Las torres que se ven al fondo son las extintas torres gemelas Cuando fue grabado este video no existía la tecnología de programas de edición como las que conocemos hoy en día Tampoco existían los famosos drones que ya conocemos Este material fue grabado antes de la desgracia de las torres Observa este artefacto que parece ser un ovni haciendo movimientos muy rápidos ¿Qué explicación lógica le das a este video? Como siempre te lo digo, la mejor decisión la tienes tú Si este video te gustó por favor compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal de YouTube Eso me ayudaría mucho para que la comunidad Top 5 siga en aumento y yo te siga presentando videos de este tipo Te veré en un próximo material la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!